No nos quiten nuestra cancha, no nos quiten nuestra cancha, no nos quiten nuestra cancha. Este es el mensaje de los alumnos de la institución educativa 4005 El Cural, al presidente de la Comisión de Regantes de la Irrigación El Cural, Alberto Cabrera Rosas, al querer este destruir el campo deportivo y convertirlo en un estanque. Pero recién hace como 15 días la Comisión de Regantes ha venido con algunos ingenieros, con la intención de votar la cancha de fútbol de Pasto para hacer un vaso regulador para el presidente de la Comisión de Regantes y un grupito de 10 agricultores más. O sea, quiere beneficiarse del cargo para hacer un vaso regulador para un beneficio de un grupo de agricultores. Sí, nosotros nos hemos quedado sorprendidos recién al último que estamos organizando un campeonato y nos han dicho que van a hacer el pozo regulador y por eso viene nuestra protesta. Yo creo que nadie va a permitir que destruyan un campo deportivo que acá nomás en El Cural, usted ve que Congata es lejos, Uchumayo es lejos y tenemos el único acá de toda la zona de El Cural. A decir de los padres de familia de la institución educativa, agricultores de la zona y vecinos del lugar que usan el complejo para hacer deporte los fines de semana. El deshacer el campo deportivo es solo interés del presidente y de un grupo reducido de agricultores de esta zona. Efectivamente es un abuso tremendo ya que el colegio está ya en posesión 40 años. Y si estaban antes de que le entre la comisión, ¿por qué no dijo hasta acá nos pertenece y esto vamos a hacer? No dijeron nada. Ahora, cuando ya nosotros estamos todos con la cancha, todo como lo ven, se han antojado los señores estos de hacer un vaso regulador. Pero eso no es justo, es un abuso para los niños. Entonces, Ampaca conjuntamente con la comisión de reglamentos se han coludido para hacer un trámite oscuro. Entonces, ya los abogados del Ministerio de Educación y de la región están viendo para pedir la nulidad en la vía judicial de esta venta, que es una venta ficticia y anómala. Este terreno, que consta de poco más de dos hectáreas y media, fue otorgado por la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Caima y Anexos de Arequipa, Ampaca, para usos múltiples al pueblo del Cural, hace más de 40 años. Y el 2009, esta misma asociación adjudica este terreno a la Comisión de Regantes Subsector del Cural, pese a que en el lugar existe ya construido un colegio, una iglesia y un campo deportivo. ¿Es un vaso regulador para qué sería este vaso regulador? Es un vaso regulador para el riego por goteo, riego tenificado. Es un programa que está financiando el Estado por medio del PCI. Por eso también queremos alertar al Ministerio de Cultura y al PCI que se obtenga de hacer cualquier proyecto y cualquier financiamiento de algún vaso regular en esta propiedad, en el lote 381 de la irrigación del Cural, lateral 7, que es un lote en posesión y en propiedad de la población del Cural. Hay muchos sitios para hacer el vaso regulador, que pueden comprar un pedazo y hacer. ¿Cuáles son las intenciones de los señores que quieren hacer a lo facilito, a lo mascadito? Tanto los vecinos del lugar y padres de la institución educativa, señalaron que no permitirán la construcción del vaso regulador en esta zona, ya que se estaría cometiendo un abuso y se privaría de la única cancha de fútbol en toda esta irrigación para los vecinos del Cural. Gracias.